Amor, no te vayas, quédate conmigo por siempre. Te amaré. Te he hecho así, así, báilalo, báilalo. Para que tú lo voces, para que tú lo bailes. Música Cuántos tiempos te esperé, que vuelvas a mí. Y aunque aquí lo estás, no te dejaré. Cuántos tiempos te esperé, que vuelvas a mí. Y aunque aquí lo estás, no te dejaré. Música Quédate conmigo, quédate mi amor. Música Música ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo bailan? Familia de Ayuri, Lampa, Caguaya. En un duro, así, así, báilalo, báilalo. Seguimos recubriendo por toda Bolivia. Música Quédate amor, quédate con chifre. Música Yo te amaré. Te amaré. Te amaré hasta mi muerte. Música Cuánto tiempo te esperé, que vuelvas a mí. Y ahora que a mi lado estás, no te dejaré. Música Quédate conmigo, quédate mi amor. Música Pídele lo que quieras, yo te lo daré. Música Quédate conmigo, quédate mi amor. Música Pídele lo que quieras, yo te lo daré. Música 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 Seguimos haciendo historia. Música 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 Quédate conmigo, quédate mi amor. Música Pídele lo que quieras, yo te lo daré. Música Quédate conmigo, quédate mi amor. Música Pídele lo que quieras, yo te lo daré. Música 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 Seguimos bailando, en São Pauro, Brasil. Música 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 Mntyre lo que qda feel. Música Música ¡Gracias!